y si les damos la vuelta a las bocinas no crees que sea menos espacio así y la podemos meter aquí así así no será menos espacio y escuchamos esto para acá y ahí entran luces qué ha pasado vamos a asegurarnos que todo estuviera bajo control es de pelavacas como tienes que ver el rinco tu chava o te encuentras otro regresame y el javi yo complacía chavo plaguicinas y viene feliz es el verga cuando me tengas enfrente además bien con mucho poder antes de bueno venimos en la van venimos en la camioneta no con esta le funciona más el aire y puede recargar mi cabeza así menos dormido y en esta puedes bajar tu ventana si es que has hecho un pedo si es que has hecho un pedo vamos por avergale la que ya no puede bajar no te pones seguro para niños a ver creen que nos deshuegan con esa cuchilla trae cuchillas ahí? donde se huelen las fundas a la verga de las bocinas ya van a andar como culebrina donde se huelen que se desfunden a la verga las bocinas aquí hasta me puedo venir yo dormido en la noche ves ya si tuvieras una arranca arriba me voy a culear las caras si wey ¿cuánto van a dar unos siniferia? a ver hace uno uno más uno más y eso que estás flaco y tú mismo te aguantas yo aguanto mi peso dale uno amor por el pecho la cuija jajajaja ahora dale tu chui hola quebré la mano te lesiones a la vez vamos a tocarlo así jajaja 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 ¿cuál se lastimó? jajaja jajaja los espectorales dice jajaja jajaja ¿y cuáles? jajaja ¿dónde se encuentran esos? jajaja 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 jajajaja te vas a tocar się jajajaja pas Ajaja ajajajaja jajajajaja onópi te vas a dejar suciar jajaja jajajajaja jajajaja jajajaja jajajajaja jajajaja jajajaja si lejalo se rompe ¿Quieres instalar de este lado o no? A ver ¿Dónde les vale madre el audio? Yo no tengo que andar tirando siempre Siempre lo dejan así Y más ahora que venimos en esta troca Parece que te dieron a ti con... Siempre fue un hombre muy respetado Por la gente que trae abajo perfil Nunca faltaron los argumentos En su cintura portaba un buen fusil Solo se quedaron los recuerdos Que de buenos tiempos aquellos que a mí me tocó vivir Poco a poco fui marcando el paso Yo también vengo de abajo pero así es como subí Tuve superiores de alto rango Que tuvieron mi respaldo cuando yo los conocí El respeto es porque lo merezco Y si es que le soy sincero No, me acabé, me acabé Me acabaron de sacar unos dedos Me asustaron esta Es que no, no, luego les cuento, luego les contamos Ya vamos a empezar Tú es puro, los dejas a la vida Sí, luego los dejamos a decir Y ya son las 5 y ya van a comenzar Así está Así está Ricky, ¿Cuál es? Ricky, tu bajo, cuál es? No, no, no No, no No, no Sí, y si lo recomiendas Sí, lo recomendaba bien Sí, el software porque lo quieren comprar Si quieren comprar La máquina ¿Dónde lo adquiriste? Ah, en el guitar center En el guitar center No, no No traí las de la serie Los que trae La Deluxe La Deluxe La F381 Deluxe Y el trae la B3 ¿Dónde la adquiriste, la tuya? Mi chavalón me regaló En la casa del perro ¿En la casa del perro? No, yo, viviendo sangre ¿Tu gorra? Sí ¿No has traído de tu colección? ¿Eh? ¿No has traído de tu colección para que aquí las enseñes? Levin, después que nos vaya bien, si Dios quiere, primero Dios Te voy a traer en jet privado, así como los trae Ledwin a la grupo No, y también algo Pronto se viene en la colección de gorras del Chuy, colaboración con los chavalones Se une a Gorra Edición Especial, los chavalones ¿Sí, Chuy? Los dos ¿Qué celebran por ahí, compadre? Aún no llega nadie ¿Compleaños? Ok ¿Compleaños del Junior? ¿Del Junior? Ok Vale Es tiempo Aquí queda marcado que comienzas a las 5 Con esa ¡Gracias! En el sol que te escribo, que mi negra va a hablar, No pa' mi ser, no me da la comida, Te con te la verdad, no pa' no es un pollo, En mi camina, te voy a volver en la bar, Lo que dijeron es todo el sol. Son la paz que la verdad, Con tu sol y con tu acol, Mucho de tu acol. Me la dio trabando, Como un buen amigo y con tu acol, Y un gozo y con tu acol, Con tu amor y con tu acol, Con tu amor y con tu acol. Con tu acol, Y lo que dijeron es todo el sol, Y lo que dijeron es todo el sol, Y el querido está, Que tan es vital, ¡Me lo pongo! Y no viva luz, el rey ya va en el concepto de fe Con cala y más que vieron las estadas Aquí estamos en su escalón La justa, el sol a tu sala Con cala y más que vieron las estadas Y no viva luz, el rey ya va en el concepto de fe Con cala y más que vieron las estadas Con cala y más que vieron las estadas Y no viva luz, el rey ya va en el concepto de fe Con cala y más que vieron las estadas Y no viva luz, el rey ya va en el concepto de fe Con cala y más que vieron las estadas Y no viva luz, el rey ya va en el concepto de fe Con cala y más que vieron las estadas Y no viva luz, el rey ya va en el concepto de fe Con cala y más que vieron las estadas Y no viva luz, el rey ya va en el concepto de fe Y no viva luz, el rey ya va en el concepto de fe En la noche de las estrellas salen, yo pienso en el fin de amor El sistema de cabeza no sale, y no lo digo por favor Si me dices para mi corazón, todo la arena se queda muy feliz Eres especial para mí, y no tiene que ser sufrido Toda la arena se queda muy feliz Cuando me muera mi sierra, me confío en los morales El bus de ver el mundo, y que no se hará mal A mi vez por verlo, y si la vida la caraca Que es el de mi corazón, y yo te amo El bus de ver el mundo, y que no se hará mal El bus de ver el mundo, y que no se hará mal Para que sufrir al irme, mejor voy a divertirme Porque cuando no esté vivo, con eso solo he de irme De los hijos soy el chico, no por eso pego brinco Pero si a veces ofrece señal cuando hay varios equipos Pero eso no es lo mío, para broncas ni te fijo Prefiero una cinturita que me llene de besitos ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No saben cuándo la ruta se da En mi adoración confiere en mi padre Voy a buscar un rostito en el cielo Voy a llevar a mi amor Voy a buscar un rostito en el cielo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito sacar mis cosas